La vida te da momentos para elegir. Elegiste dejar la banca y entrar al juego. Elegiste tus colores y a tu equipo. Elegiste a tus héroes. Elegiste dejar de culpar al árbitro y levantarte. Un día sí y al otro también. Elegiste una pasión. Y te atreviste a soñar. Retoma el reto de la elección. Nueva chivacola tradicional y chivacola sin azúcar. Tradición. Innovación. Tú eliges. Somos lo que elegimos. Chivacola.